Aquí ya aparezco yo en un pedestal con dos abanicos Se me olvidó comentar que a mi alrededor solo había dos chicos Mira de atrás la pared, lo blanca que es Seis brazosos tienen viejos LPs Ya terminé de fumar, sigue la pared Los brazos y discos me quieren coger El tiempo que te encuentras no sabe tocar Vía contra el cielo Ahora me tengo detrás, fíjate que el viento cae un ranillo El libro mola un montón, los dos otra vez Y un poco se acerca para verlos bien Y es lo que voy a hacer, efecto total Subo un abanico sobrenatural Ahora lo hago al revés, lo bajo otra vez Me pude la espalda y cantamos los tres Y aunque a la pronta soy yo, pues canto muy bien Cantamos el coro y bailamos también Un calzón, un televisor, me pongo a casar Quizá la pandilla es para desvistar El cromarquera total, se puede mover Los labios empiezan a sincronizar Quedé cantando a los dos, por ti no me ves El cuello me duele, tengo que respirar Esta es mejor posición, miramos tu fan Movemos los labios como Donald Trump Nacho se pone a bailar, las manos buñan Como los ochenta Y el revuelvo a mirar, revista especial Que parece un tema El niño se va a calar, para rellenar Tuña la manguera Y así decimos adiós, que vergüenza La bestia en la nortea Y así decimos adiós, que vergüenza Gracias por ver el video.